No desmayes valiente, sé que luchando estás No dejes que tu mente, esto pueda pensar Que te han abandonado, que solitario estás Cuando me has clamado, tu oración yo he escuchado No te preocupes más Cuando me has clamado, tu oración yo he escuchado No te preocupes más No te preocupes más Que yo estoy contigo Ven, seamos amigos No dejes de luchar No te preocupes más Que al final del camino Te ganaré lo sufrido No dejes de luchar Un saludo a los hermanos en Ecuador Quiero decirles que sigamos adelante en el nombre de Jesús Que Jesucristo está con nosotros A los hermanos que interceden en el grupo de oración Un saludo para todos ellos Si sientes que no puedes Que vas a desmayar Que el cansancio es muy grande Que ya no puedes más Clama a Cristo enseguida Y Él te ayudará Por la fe venceremos Sé que un día le veremos No te preocupes más Por la fe venceremos Sé que un día le veremos No te preocupes más No te preocupes más Mi hermano Que el Señor está contigo Que seamos amigos No dejes de luchar No te preocupes más Que al final del camino Dejaré lo sufrido No te preocupes más No te preocupes más No te preocupes más Que yo estoy contigo Que yo estoy contigo Ven, seamos amigos No dejes de luchar No te preocupes más Que al final del camino Dejaré lo sufrido Vida eterna tendrás Hermanos míos La Biblia dice Torre fuerte Es el nombre de Jehová A Él correrá el gusto Y será levantado Quiero decirle A los hermanos ecuatorianos Los hermanos que están pasando Momentos difíciles Que tienen sus familias Algunos familiares enfermos Que el Señor No nos ha dejado solos Él dice que Él estará con nosotros Todos los días Todos los días Hasta el fin Del mundo Y si Él está con nosotros Todos los días Pues Estamos protegidos por Él Los hermanos de Barranquilla De Cartagena De Cartagena De Sabana Larga Quiero decirles Que palanten el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!